Hola, ¿qué tal? El otro día, jugando con mi sobrinita, como hago cada semana, quedamos un día, estábamos tiradas por el suelo y ella en un momento determinado me dijo Madrina, ¿pero qué haces tirada por el suelo? ¿Cómo es que tú te tiras por el suelo y mis demás tíos y la gente mayor no lo hace? Esta pregunta me hizo pensar, me hizo recordar. Recordar cuando yo tenía 18 o 19 años y con un grupo de amigos salimos por la noche en una barca a pescar calamares sin pensar en que era noviembre, que el mar igual estaba mal. Y esa noche salimos con la barca, llevábamos una barca estirándola con un hilo y en un momento determinado nos dimos cuenta de que la mar estaba muy mal, pero muy mal. Decidimos volver y en ese momento la barca grande se hundió. Hasta tal punto que no nos dio tiempo más que a tirarnos al agua y a ir nadando la barquita pequeña que llevábamos cogida de una cuerda, conseguimos desatarla y estuvimos 12 horas a la deriva. Después de 12 horas de pasar lo fatal, de estar toda la noche sacando agua, de pensar incluso que ese sería el último día de nuestras vidas, de asumir nuestra muerte. Ese día me di cuenta de algo. Era muy joven, pero me di cuenta de que en la vida lo que hay que hacer es disfrutar de cada momento porque nunca sabes cuántos momentos más vas a tener. Nunca lo sabes. Sin embargo, solo si vives y disfrutas de cada momento, puedes decir que has vivido esta vida realmente plena. Por eso yo os pregunto, ¿cuántas veces os planteáis en que estáis disfrutando de la vida? Cuando mi sobrina me preguntó eso, me acordé de esta historia, la miré y le dije, mira, lo importante desde la vida es disfrutar de cada momento y ser feliz. Nada más importante. Gracias. Gracias.